Joana Vandelberg, doña Ana, es una señora encantadora, amiga también de sus amigos y muy dispuesta siempre a ayudar a colaborar y hacer cosas grandes por Marbella ya que ella vive aquí hace mucho tiempo y ama también Marbella como los que estamos aquí. Bienvenida Joana, bienvenida a este estudio que a mí me emociona verte aquí porque nunca has estado y fíjate que yo te he hecho entrevistas y entrevistas por muchas causas, cosas benéficas, desfiles pero nunca habías venido, ya era hora, ya tocaba que vinieras. Sí, sí, yo soy feliz de venir aquí, sí es la primera vez, sí, es muy especial, pero muy bonito. Todo un lujo tener, toda una vizcondesa, aunque yo sé que tú no te gusta que lo digamos, siempre y siempre estamos, siempre nos gusta realzar siempre lo que es las personas y situarla ya que aunque tú vives aquí hace muchos años y conoce mucha gente pero bueno como esto es un canal que también se ve por internet además de la prensa local pues siempre pues gusta saber con quién estamos hablando y de quién se trata y de personas cuando hablamos de buen corazón, un corazón muy grande, muy grande y que te gusta tanto hacer cosas como la que has traído a Marbella porque es un gran espectáculo único y que va a ser bueno, algo grande, grande, grande. estamos hablando nada más y nada menos que Juan de Juan, todo un gran artista con un largo recorrido y que en breve estará aquí con nosotros para hablarnos de ese gran espectáculo pero mientras tanto, Joana que es un manager además y que lo está haciendo con tanto cariño nos va a hablar de cómo ha sido todo este proyecto, cómo surge Joana, cómo surge traer al Teatro Ciudad de Marbella para Marbella, para los Marbelli, para todo lo que quiera traer ese espectáculo aquí ¿Cómo ha sido? Es todo tu culpa porque cuando yo estoy en este restaurante tú vienes para hablar con Juan de Juan y Juan entrar un poco más antes yo estoy aquí no sé qué pasa pero un mágica pasa en este momento de parte de esta ahora yo soy conectado con Juan no sé por qué algo pasa se unen las energías, ¿no? sí, seguro se unen, ¿no? porque Juan es una energía, qué bueno y tú también, claro sí entonces, de parte de este momento nosotros somos siempre en contacto además, primero amigos de verdad, de corazón después hablamos y yo veo su carrera y soy como impresionante para mí dice Juan que tú haces a Marbella dice yo quiero vivir aquí pero hasta ahora nada yo pensaba cuando una persona con tanta importancia vive en Marbella necesito que Marbella conociera a Juan de Juan entonces vamos con su mujer Lola los tres después viene mi amigo señor Fisher Walter Fisher y nosotros juntos tengo fuerza y quiere que Juan en pensar aquí en Marbella después partir en todas las partes del mundo yo tengo contactos con Teatro de Milano nosotros hablamos en varios sitios en Europa para empezar su baile como tú sabes que en el mundo la flamenco está la gente le encanta como él baila en Japón Hong Kong en todos en Paris en Londres en New York entonces es un artista que es una para mí es como un diamante secreto en Marbella y ahora el diamante viene 28 de febrero en teatro entonces por favor Marbella viene porque es una oportunidad y además le habéis cogido un momento muy adecuado porque es el día de Andalucía y este espectáculo va a tener mucha repercusión para nuestra tierra que es Andalucía es porque el día de Andalucía es como el día del sur de España que es para mí la más bonita sitio del mundo es porque el tema que Juan toque es mi tierra entonces vamos a ver claro que sí porque la capital de Andalucía Sevilla que es donde luego lo haremos con él que nos va a hablar de su trayectoria profesional pero sí que es un gran artista y todo esto conlleva mucho trabajo ¿no? Giovanna porque organizar teatro personas todo o sea que esto son muchos días de trabajo ¿no? para organizar algo así sí también porque Juan tengo como todos como las músicas los voces no vienen de aquí vienen de fuera entonces vienen todos con avión en hoteles y todo pero gracias a Dios de los sponsors nosotros nosotros tenemos la posibilidad de presentar a Marbella esta gran artista y aparte tengo mujer detrás que está enorme Lola y yo encanta mucho trabajar como una una persona muy muy fuerte y yo respeto mucho aparte de eso gracias a sí Pedro Peña Hilly Clinic Rosa Sánchez Walter Fisher Fisher Group con su negocio pero aparte de eso también como un padrino para Juan los dos también Walter y yo ayuda mucho un agradecimiento a la organización que son toda esta persona que ha mencionado Johanna y si se queda alguien atrás en el tintero que nos haya mencionado porque se den también por lo agradecido y bueno vamos a recordar venta de tickets día del espectáculo para anotar en la agenda que lo hemos dicho antes y sobre todo la venta donde se puede ya anticipadamente están ya a la venta los tickets las entradas vamos a ver como yo tengo también como organizar para nuestros amigos gente que respetar un artista yo tengo tickets aparte un poco más privados puedo llamar a mí yo puedo vender los tickets a nuestros amigos aparte de eso es el corte inglés que vende los tickets a todo el mundo que está enamorado con el flamenco también una cosa muy bonito que Donald da Bruno que es uno de los sponsores es un después de la teatro tengo un menú especial que está especialmente imprimir para Juan de Juan esta noche entonces vamos todo después a da Bruno estupendo o sea que ya el que quiera solamente se puede separar solamente ver el espectáculo o espectáculo y cena o cena solamente porque no le dé tiempo por algún motivo pues cena y ya me imagino pues saludar al artista que estará allí claro el artista principal el plato principal no el plato principal es Juan de Juan pues va a ser maravilloso así que animar a todo el mundo que se anotea en la agenda que el próximo 28 de febrero día de Andalucía tú harás Juan de Juan y que lo vamos a tener ahora aquí lo vamos a dar la bienvenida y vamos a hablar con el artista Yora muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por organizar cosas tan bonitas para Marbella ya hemos visto varias ocasiones como sueles organizarlo todo muy meticulosamente cuidado para que salga todo bien y bueno realmente espero que Juan de Juan estuve mucho por Marbella no solamente el día 28 sino que en este verano tengamos muchas ocasiones de verlo actuar y si está bonito como el boulevard de San Pedro o que hay un teatro o cosas tan bonitas que tenemos aquí para delitarlo con el arte gracias a ti para ayudar a nosotros en este tema yo soy siempre tan feliz contigo y Pepe porque tú estás una pareja muy especial para Marbella muchísimas gracias enhorabuena por tu trabajo gracias